Muy buenas a todos, desde HapNubisGamerDar Nos encontramos en un nuevo vídeo del Battlefield 1 Por ahí hay gente Cuidado, cuidado Cuidado a uno Vale, cuidado, 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 cuidado Hostia, ay, me cago en la leche Ah, pues nada Primera baja Y... Vale, vamos a hacer con Nuestro compañero de aquí Vamos pa' ver que lo estamos perdiendo Sí Pero no hay nadie ya, me parece No has terminado el saludo, ¿no? Como que no Ah, bueno, estoy con Javichu, ¿no lo he dicho? ¿Hay alguien por ahí? Que me muero Vale A ver Cerramos Y cerramos Y cerramos Y esto no se puede asegurar, así que nada Vamos a cerrar el bunker También A cerrarnos como putas Vale, ve, esta ya ha terminado, ¿eh? Uff, una granada, tú, por algún lado A ver, por donde entra Vale Vale Vale, no entran, ¿eh? ¿Qué ha sido eso, tú? No sé, ha sido como un gemido muy raro, ¿a que sí? Yo también lo he ido Ha sido Vale, ya está No, pero es que justo después del gemido ha crujido mi persiana, ¿no? Que me he cagado, ¿eh? ¿Qué está pasando? Javichu, cabrón Te has puesto en medio No, no estoy ahí No, pues era un compañero Estoy en el B, que está entrando gente Pero creo que ya me he cagado a todos Sí Vale O sea, hay más gente todavía para entrar, ¿eh? O voy A ver, cuidado, cuidado, ¿eh? Ah, que tú no eres ese Vale Vale Vamos a cerrar por aquí Oye, necesitamos aquí una mano, me parece, ¿eh? Voy, 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 voy Estoy en B Uf, están ahí todos, tú Miren mazo, ¿eh? Miren mazo, tú Uf, uh Se meten, se meten, tú Hay como dos Vale, está muerto, ¿eh? Eh, nazco contigo Estaba metiendo como en el bunker Le he visto, le he visto, le he visto Se está metiendo gente, ¿eh? Cuidado Hostia, la granada, tú Vale, bien, 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 bien Estoy quemando gente Cargamos, cargamos Me han matado, tú Bien ¡Ah! ¡No! ¿Y ese? ¿Qué hacéis en el suelo, tú? Me han matado, tú He intentado aguantar lo máximo posible Pero... No puedo No he podido Voy para tú Que nos perdemos Vale, nazco contigo Estoy contigo ya Vale Mata al otro, mata al otro ¿Qué otro? El que estaba en la puerta Que me ha matado Vale, nazco contigo, ¿eh? ¡Ah! Cayó uno de la izquierda, tú Me cago en la leche No le he visto, tío No puedo ¡Ah! ¡Qué putada, tío! Vale, pues nos vamos a nacer No sé si es el compañero O enemigo el que acaba de morir En mi... Encima de mi cadáver Javi, nazco contigo Venga Vale Cuidado, caí en la espalda, tú Tú que había dos, cabrón Con las cometas No los había visto No sé para qué nazco contigo No sé ni cómo voy, tío Con la escopeta, ¿eh? Me ha dado un escopetazo Un escopitinajo En toda la boca Madre de... Vamos a nacer en C Y pa' ver Va pa' allá Hola, compañero Me he creado, no me lo puedo creer, tío Ahí voy a tres No me lo puedo creer, tío Me he encontrado a tres de cara, tú Cúrame, Javichu Corre, que estás a diez metros Espera, espera, espera A cinco A tres A tres A uno Pincha, Javichu Como tú sabes Cuidado, eh Que están... Había tres por aquí Vale, tú Vale, es nuestro Vale, vale, vale ¡Oh, me cago en la puta, tío! ¡No me lo puedo creer! Cuidado, Javichu Que están dentro del búnker, eh Ten cuidado Se han matado Ah, le he matado Pero me ha matado Me ha metado el detrás A ver Vamos a... Con este hombre Y nacemos Y vamos a por... Vamos a ver, tú Que nos están quitando también, tío Sí, sí Que viene tirada la granada, tú Al medio Vale, me meto en el búnker, eh Uf Justo Voy a echarme a una esquina Para que no me den Y justo en esa esquina Hay un malo Cuidado Uf, casi muero, tú Si pueden, haz conmigo, tú Que me he quedado por ahí En la esquinita Para que puedas nacer Vale Estoy Justo en... Justo en esa esquina Hay uno, tú En la esquina de aquí izquierda Mierda Vale, está muerto, está muerto Joder, hay mazo vivo Hay mazo allí, tú En la otra esquina, tío Mierda Que me ha matado, tú He matado a uno, ya He matado... Están muertos, están muertos Hay alguien más No sé dónde está ¿Dónde está? En la esquina derecha Está muerto, ya Bien, 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 bien Cuidado, granada, tú No se podrás rodear esto por aquí, ¿verdad? Vamos a rodearlo tú Vamos a rodearlo, tío El punto B Vamos por... Me jodas tú Claro, vas a punto A Me parece y entras por A He muerto, ¿eh? Si salís fuera por la entrada por la que hemos entrado Hay varios malos Así que cuidado ¿Vives o mueres? Estoy vivo, estoy vivo Estoy vivo, estoy vivo Vale Quitarte de la puerta, tío No me deja todavía nacer contigo Ahora Nazco contigo ya Cuidado, eh, que aquí hay... Hay peña Por abajo, eh Vienen por abajo Hola, tú Javi, chúrame, porfa Estoy a 13 metros por detrás Espera Que me matan Si puedes Si no, no te rayes Espera, espera Me quedo aquí un rato Y si ves que no puedes Dímelo Ya voy ¿Puedes? ¿Seguro? Sí Vale Cuidado Mierda ¿Dónde está? Detrás tuya, detrás tuya Joder Pensaba que era por delante, tío Vaya Nazco en B, tú Bueno, nazco en B, tú Y me sacan cuenca, ¿sabes? Bueno, tampoco estoy tan lejos Nazco contigo Vamos a rodearnos, ¿no? Vamos Vamos, ¿sabes? Vamos a ir por aquí Tú, meteos, meteos ya Hay mazo de malos Pero no sé dónde están, tío Meteos, meteos, meteos Corre Vale, vamos, 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 vamos He cerrado la jaula, tú Ha entrado uno, ¿eh? Creo ¿Por dónde? Ah, no, 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 no Tú, ¿hay uno ahí? ¿Dónde está? Viene el centinela, tú El centinela El centinela, me está quemando vivo Me está quemando vivo, tú ¿Por dónde? Por la entrada, por la que hemos entrado Está entrando, ¿eh? Con el lanzallamas Tiene lanzallamas Cuidado Está en mazo Por la parte en la que hemos entrado nosotros Por... En B, me refiero Sí Pero mazo, ¿eh? Hay como cinco o seis Bueno, tío No me lo puedo creer Espera, que te curo Estamos muriendo mazo, ¿eh? Oh, me ha entrado Me ha pegado un disparo de la hostia, tío Cuidado que ha entrado uno, ¿eh? Javichu, cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde? Vale, no, cúrame, cúrame Corre, 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 corre Javichu, en la esquina ¿La esquina detrás de ti? Joder, no te diga, tú Madre mía Yo voy a hacer, tú Vamos a hacer, tú Con polla Voy Joder He llegado a septiembre Y ponesse mal Ahora sí Vamos Estoy muerto Pues yo no soy médico Médico a 14 metros No hay que ver, Lina, por mí No hay que ver Madre mía, tú Qué suerte he tenido ahí Está tipando por atrás No Por la espalda, tío No me cures, ¿eh? No me cures No, no te puedo curar, tranquilo Estás muerto, ¿no? Sí Es que además he estado por ahí En todo el medio En plan, había gente por todos los lados Tú voy a hacer con el compañero Nadie con nuestro compañero Oye, pa, tú Que estamos conquistando el punto E, tú Muy Pues hay alguien Pues hay alguien, nene, ¿eh? Sí Debe estar arriba, yo creo Voy para arriba con los cajones, coño Claro que sí Hostia, Javi Están disparando a alguien Lo veo, lo veo Vale, está muerto Vale, yo por si acaso Tiro a un incendiario, tú Para que muera más Para que muera más ahí Para que salga ardiendo también Por si acaso Por si acaso es un caminante blanco, ¿sabes? Por si no lo sabéis En los caminantes blanco No Fuera spoiler No voy a hacer spoiler Solo digo que John muere Que no Vamos a D Joder, ya estamos perdiendo E, tío ¿En serio? No lo puedo creer Que ya estamos perdiendo el punto E, tú Voy a volver, ¿eh? No sé, ¿qué tal? Hay dos, tres Vale, pues ahora voy Que hay gente también en el D Voy ¿Es un centinela? ¿De esos? No Es uno con no metra ahora Espera Vale, voy, voy, voy Voy ahí, voy ahí A ver Vale, ya estamos conquistando Me parece, ¿eh? Oh, se ha salvado uno por aquí ¿Dónde está? Ahí está Hay otro ¡Ah! Hijo de puta Justo ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la esquina En... ¿Arriba o abajo? Arriba No, escopeta Qué cabrón Justo Justo He matado a su compañero Y ha nacido él, tío Y me ha matado con la escopeta Putada, tío Odio las escopetas En el juego este, tío Están chetadísimas, macho O sea, te matan de una... A ver, que es lógico Que te maten de una escopetazo ¿Sabes? Pero que te jode mazo Que te maten de una vez Yo creo que este no se ha movido Mira, está ahí todavía Uy, ese ha muerto, tú Sí, señor La doble kill, bonita Me está disparando alguien Y voy a morir He subido al sargento Yo he subido antes El 8 de... De asalto, tú Vale, es que vienen por ahí, tú Están ahí su respawn Y vienen por ahí Bueno, yo tiro por ahí Una granadita Oye, estamos remontando ahora, eh Que antes teníamos Teníamos todos los puntos perdidos, tío Perfecto Voy a... Iba a irme Pero me voy a quedar en E, tío Que van a venir todos por ahí Porque es un respawn al lado, ¿sabes? Me voy a quedar en E un ratito Sí, va a estar Van a venir gente O sea, que dentro de nada De facto Me pone muy nervioso Las ruinas estas, tío Vale, me han matado, eh Van dos ahí ¿Por la izquierda? Eh, sí Mirando hacia su punto Por la izquierda, sí Hacia el... Me han matado también A ver si podemos hacer rápido Para intentar que no nos quiten E, ¿sabes? Que estamos haciendo ahí un buen trabajo Porque además Si mantenemos E Estamos manteniendo Muchos puntos Porque vienen por E, ¿sabes? Estamos conquistando B O sea, que... Si conquistamos B Pues perfecto también Pues B Venga, tú Voy a morir Voy a morir Voy a morir ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Ah! ¡Qué mierda, tío! Hay mazo de gente ya en E Nos han quitado ya en E Hay que meterse a C Bueno O sea, no C nos lo están quitando Vale Si puedes, vete hacia C D, esa zona Porque van a venir ahora todos a C A D primero y luego a C Que C nos lo están quitando ya Pero bueno Vale, viene gente por aquí también A ver si salta el tonto este Vale, se le ha matado a este Hemos perdido C, ¿eh? ¡Mierda! ¡No sé dónde está el otro! He visto dos He perdido dos Vale, C Vale, estamos en C, ¿eh? Estamos todos tirados en el puente, tú He tirado una granada Ya, ya se ha visto Ten cuidado porque hay un pavo con un mortero por ahí O sea, con un cañón O con una metralleta Todos agachados en el puente, ¿eh? Vale, si subes a la izquierda hay un pavo con una... ¡Hostia, que muero tú! Vamos a ver Me ha curado, me ha curado Vale, está curado Está curado, digo Está capturado, tú Vale, marcado ¡Uf! Pepinaco, tú hay un mortero por ahí a algún lado, ¿eh? Sí Hostia, me... Joder, me he metido con dos ahí, tú Nazco contigo Estoy un poco jodido de vida A lo mejor no puedes No hay nadie Tú, hay alguien al lado Y no sé dónde está, tío Me cago en la leche, tío Digo, hay alguien al lado Pensaba que venía por la izquierda Y me ha venido por detrás, tú O sea, por enfrente Vale, vamos a por... Vamos a... Intentamos reventar el tren, tú Que no queda nada ya para... Acabar Si nos reventamos... Perfecto, vamos Vamos a por él, tú Píllate algo que tenga... Antitanque, algo de eso Pillo asalto A ver si no me lo pillan, tú Porque vamos a ir a toda la zona enemiga, tú ¿Te has vivo? Sí, 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 sí Me he encontrado uno, me lo he pergado Coño, tú Hostia, tú Estoy ciego de la hostia Me he cargado dos, tú Si puedes ven conmigo Porque estoy jodidísimo, tú He muerto Vale, estoy en el cello Vale, yo nazco contigo ahora Que a mí me acaba de pegar un tiro de la hostia Estás en C Vale, estás muerto, ¿no? Y estoy yendo hacia... No, estoy yendo hacia el tren Creo Ah, vale, queréis otro Vale Es que pensaba que eres otro punto verde No sé por qué Sí, hay que ir a las vías Cuidado porque ahí te van a dar No veo nada, tú Un asco contigo Sí Pues estás jodido, eh No puedo No puedo porque me están disparando por todos lados, tú Si puedes Nacen de Estoy al lado, estoy al lado A ver si llego a este árbol, tú De cobertura Va, va, sí Esto está ganado, tú Sí, está ganado, está ganado ¿Dónde está el tren, tío? No se mueve el puto tren Está al principio No se mueve, eh Es una trampa No han hecho aposta Pues nada Victoria Vamos a poner el marcador Que siempre se me olvidó ponerlo al final 38, 14 Y nada Victoria, chicos Pues nada Espero que os haya gustado Si estáis semanita Arriba el like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós